Nosotros somos Mesía Perinedes de Bogotá y queremos hacerle una invitación a todos los padres y madres de familia para que matriculen a sus hijos en los colegios y escuelas públicas de Colombia. La deserción escolar es uno de los problemas más graves que tenemos para transformarnos como sociedad, para vivir mejor. Entonces necesitamos que los niños vayan al colegio para que todos tengamos la oportunidad de ser mejores personas, de contribuir de una mejor manera a la sociedad y de abrir nuestros propios caminos. Entonces los invitamos a todos a que matriculen a sus hijos.